Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Paco Mateos, Posturopodia PM en Instagram, con el que estamos hablando sobre el minimalismo y el calzado minimalista. En realidad estamos muy acostumbrados a utilizar determinados tipos de zapatos o calzado por ejemplo para correr, pero no nos hemos preguntado durante todo el tiempo mucho cómo afecta esto, porque lo natural sería que el hombre fuese descalzo. Así que en esta parte de la entrevista vamos a ver cómo puede afectar el calzado que utilicemos al resto del cuerpo y también al pie. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno y nos acabas de contar un poquito cómo afecta esto de utilizar zapatos o el calzado minimalista o ir descalzo a nuestro pie, pero al final el pie, como decimos, es el cimiento de todo el cuerpo. Entonces supongo que si el cimiento de una estructura se mueve, yo como ingeniero sé que el resto de la estructura se ve afectada. Entonces, ¿cómo afecta esto del calzado que utilices al resto del cuerpo? Mira, yo te pongo, Carlos, un ejemplo que se lo pongo siempre a todos los pacientes para explicarle esto. Imaginemos que estás en un bosque, ¿vale? Tienes un mapa y una brújula. Te dicen dónde estás, pero no te dicen a dónde tienes que ir. No llegas. Si lo hacemos de la forma contraria, exactamente igual. Te dicen a dónde tienes que ir, pero no te dicen dónde estás. Pues evidentemente tampoco llegas por mucho mapa y mucha brújula que tengas. Pues el símil con el pie y la vista y la orientación es el mismo. El pie te indica la situación en el espacio, dónde se encuentra tu cuerpo y la vista te indica hacia dónde tienes que moverte. Si no hay una buena sincronía a esos niveles, el resto del cuerpo se va a ver afectado, se va a ver desequilibrado. Por lo tanto, vas a tener que adaptar y compensar para que tú puedas tener una estabilidad global buena y poder hacer una dinámica. Esa es la forma que yo intento explicársela a los pacientes. Imaginemos que es como un cableado neuronal, el cuerpo es un cableado neuronal enorme en el que hay muchos interruptores y hay una caja central donde llega toda esa información. Ahí a nivel cerebral se recibe la información, el cerebro coge la parte más importante, el resto la desecha, la integra esa información y luego la expande, la devuelve otra vez al sistema. Ese es un ejemplo también bastante claro de explicarlo porque al final son informaciones que entran a todos los niveles. Otro ejemplo que utilizo también mucho, que yo creo que esto sí lo pueden entender más los compañeros especialistas, es el reflejo miotático, que no sé si habrás oído hablar. Un reflejo miotático es un estímulo a nivel tendinoso que provoca un cambio en un uso neuromuscular y provocamos una activación, una contracción, un estiramiento del mismo músculo. Cuando tú provocas una activación y activas el reflejo miotático, provocas esa contracción muscular y una anterioridad o una posterioridad del centro de gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Esa información no para, sigue. Entonces, el sistema lo que hace es crear un reflejo miotático inverso que corrige esa posición de movimiento y constantemente está controlando y estabilizando todas esas oscilaciones. Hay un estudio también muy interesante en el que se valora electromiográficamente un sóleo, un cuádrice y un bíceps braquial a la hora de abrir una puerta. Y el resultado es que el primer músculo que entra a trabajar electromiográficamente es el sóleo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita primero un control, una estabilidad, luego necesita una orientación y luego la acción. Es decir, necesita una preparación a la acción previa para estabilizar todo y luego poder realizar de la forma más efectiva posible. Vale. Es como, por ejemplo, que para realizar un movimiento de empuje, si tú el cuello lo llevas hacia atrás, se supone que puedes ejercer más fuerza o algo así, tengo entendido, ¿no? Claro. La idea es que tú tienes que estabilizar primero tus estructuras, tus diferentes estructuras, para que tus sinergias musculares se coordinen entre sí y puedas realizar esa acción de abrir la puerta de la forma más efectiva posible. De la forma que requieran menos energía, por así decirlo. Exacto. Vale. Entonces, esto supongo que dará lugar a que si no estás pisando bien o estás con el pie debilitado, como hablamos, te den problemas de los que hablábamos en entrevistas anteriores, como los pies pronos, pies supinos, el valgo de ibaro de rodilla también. Exacto. Incluso problemas en la cadera y en la espalda, ¿no? Por supuesto. Todo lo que te pongas en el pie, que no tenga o que le quite función, va a verse afectado niveles más superiores. Rodilla, pelvis, espalda, incluso mucho más arriba. Por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio, un ejercicio de retracción escapular, sencillo. Si no tienes un buen control inferior, eso va a repercutir directamente a la calidad de la técnica, del ejercicio. Si tienes disfunciones a diferentes niveles, por muy buena que sea tu técnica, al final vas a tener una repercusión, no vas a tener una optimización máxima del ejercicio que tú quieres conseguir. Claro, por ejemplo, en la sentadilla se ve muy claro que si no pisas bien, no eres capaz de mantener la dorsiflexión, se te levanta aunque sea ligeramente el talón o te va ligeramente hacia el lado, estás perdido en la sentadilla, ¿no? Exacto. Que también va a afectar el calzado que utilices bastante al entrenamiento. Exacto, va a afectar el calzado y si tienes a lo mejor una disfunción de base. Por ejemplo, eso es como un chino en un zapato. Gracias a Dios el ser humano tiene la capacidad de, cuando tiene un chino, quitarse el zapato y soltarlo. Pero cuando tú llevas ese chino, tu pie está cambiando y está intentando evitar ese contacto para el no dolor. Y si llevas más tiempo de la cuenta, al final puedes verte que hay otras zonas que incluso hasta te llegan a molestar. Pues imaginemos que eso no es un chino y es un punto irritativo en la zona plantar del pie. ¿Por qué? Evidentemente tu pie no va a querer apoyar en esa zona, va a hacer una adaptación, pero claro, a ti no te duele, porque tu pie no está apoyando en esa zona nociceptiva. Que lo que pasa, eso con el paso del tiempo va a ir cambiando el trabajo de rodillas, pelvis, incluso raquis, cráneo, posición. Al final vas adaptando por ese cambio a nivel podal. ¿Y estas adaptaciones en la postura pueden afectar a la estructura de tu propio cuerpo, es decir, a la forma de los huesos o incluso a la fortaleza de la musculatura que sea más asimétrica? Totalmente. De hecho, por ejemplo, tú quieres hacer un ejercicio con un paciente, el que estamos hablando antes de retracción escapular. Si el paciente tiene, imaginemos, una disquinesia escapular, tiene una escapulada, un hombro más alto que otro, ahí las tensiones musculares a nivel de origen y sensión no van a ser las mismas, va a tener una alteración. Tú puedes trabajar muchísimo la técnica, de hecho la técnica hay que trabajarla, siempre, en cualquier tipo de ejercicio, pero si tienes una disfunción, esa técnica se va a ver comprometida. No vas a conseguir el máximo resultado de ese ejercicio o de ese movimiento, aunque trabajes muchísimo en la técnica. Por ejemplo, un estómago. Si hay una variación en la posición o hay una disfunción a nivel de estómago, es muy probable que los jugos gástricos no se segreen igual para la digestión. Puede ser que con ese cambio provoques, por ejemplo, digestiones pesadas, acidez de estómago y eso al final repercute a otros niveles. Por ejemplo, a nivel intestinal, si no hay una buena función de motilidad, no hay un buen peristaltismo, es muy posible que no se haga ese traspaso de nutrientes, tanto de fuera a dentro como de dentro a fuera, posiblemente se vea alterado incluso a nivel de sistema inmune, serotonina, melatonina, tema de sueño, que es muy típico en pacientes, o incluso que no haya buen movimiento del bolo alimenticio. Todas esas disfunciones de base van a afectar a los diferentes movimientos que tú quieras hacer. En mujeres, por ejemplo, una mala posición uterina o una posterioridad del útero por tensiones musculares en pelvis puede provocar prolasos vaginales, mayor riesgo de infecciones, problemas para quedarte embarazada y todo eso son disfunciones base que luego van a repercutir a un buen movimiento. O cuando tú trabajas una técnica va a perjudicar a esa calidad de resultado. Es importante tener en cuenta que tienes que trabajar técnicas y buenas técnicas de calidad y aparte disfunciones de base, que son muy importantes porque te pueden alterar el resultado de lo que tú quieras conseguir. Es decir que es muy importante al final la postura que tú tengas de manera natural porque va a afectar de forma casi directa a prácticamente todo lo que queramos hacer. Y volviendo un poco al tema del calzado minimalista, ¿por qué crees que no se conoce tanto? Ya me has hablado un poco, pero ¿cómo crees que afecta el marketing y por otra parte, digamos, el ámbito sociocultural? Bueno, a ese nivel hoy en día hemos llegado a un proceso de marketing tal que te dicen lo que te tienes que poner y cómo te lo tienes que poner. Y la gente hace caso independientemente de la repercusión que tenga, de si viene bien, viene mal, de si me va a perjudicar en esto, de si va a quedar bonito o feo y creo que es un error y al final eso lo ha hecho el marketing. Y al final la sociedad se ha ido instaurando desde hace muchísimo tiempo y todos hemos aprendido e instaurado de que es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que llevar. Pero realmente, a mí me pasa mucho con pacientes, un calzado que te dice, no, no, yo voy muy cómodo con esto, un calzado amortiguado, grande, bastante alto, separado del suelo. Y te dice, no, no, yo de los pies voy totalmente cómoda, yo estoy perfecto. Y cuando empiezas a preguntarle un poco, y bueno, y más arriba, ¿qué tal? Ah, bueno, yo tengo la espalda fatal, yo del cuello estoy, la pelvis, las lumbares, vamos, llevo no sé cuántos años con problemas. O sea, el marketing yo creo que hace muchísimo daño a la sociedad porque es que ni siquiera nos planteamos el porqué de las cosas. Claro, pero luego ves, tú a lo mejor te dices, tú me estás contando a mí que a lo mejor llevas tacones, es malo, pero luego una mujer ve el culazo que le hacen a Angelina y Uli y dice, es por los tacones. Y vale, a lo mejor sí es verdad, hacen un culazo. Es por los tacones, es por los tacones. Pero, ¿a qué precio estás pagando por llevar ese culazo y esos tacones? Pues a la larga, a medio o largo plazo, estás pagando un precio alto. Y ya no te hablo directamente del pie, sino te hablo de otras zonas superiores, bastante importante, que sí que es cierto que te pueden causar serios problemas. Y no es la causa directa, sino una consecuencia. Y muchas veces, en base a esto, nos empeñamos a mirar solamente la consecuencia, pero se nos olvida valorar la causa. Que muy probablemente, todos los problemas funcionales que hay, la gran mayoría vienen de otros sitios, no vienen de la zona de dolor concreto. Pero, la estética manda hoy, en día, y bastante. Demasiado, más de la cuenta. Nosotros aconsejamos, pero al final cada uno es dueño de sus actos. Poco a poco cabará el mensaje. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.